Hemos ido a Vicuña Maquena, a San Pacho, a Moldes y mañana vamos a Delia María. Vamos a los colegios y al hospital, o a las clínicas. Entonces, en las clínicas se hacen las determinaciones de sangre y en los colegios se habla con los alumnos secundarios, en general, de tercer año en adelante. La gente está tomando algún grado de conciencia, los padres sobre todo, porque cuando se empezaron las campañas de SIDA, a través del Instituto Médico, hubo resistencia a la información que se le brindaba a los chicos. Y en estos últimos dos años, no, los padres al contrario, no han hecho ninguna manifestación de estar en desacuerdo, porque creo que todo el mundo sabe que el grupo potencialmente enfermo es el de los chicos de 15 a 24 años. En la ciudad de Río Cuarto no hay estadísticas claras, sí hay estadísticas nacionales, que uno las puede referenciar en que hay más de 130.000, 150.000 infectados. El hecho fundamental es que la mitad o más de la mitad no lo saben y son personas que son portadoras en su mayoría, son asintomáticas, no tienen ninguna manifestación y son personas que están contagiando. Entonces, de ahí la importancia suprema de la información, de llevársela a los chicos jóvenes. Gracias. 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 Gracias.